La banda mexicana Caifanes El nervio del volcán, fue su último disco, y data de 1994, la agrupación integrada por Saul Hernández, Sabor Romo, Alfonso André y Diego Herrera propondrá al público, a partir del 11 de marzo, el tema, Heridos, y lo presentará en vivo, el 16 de ese mismo mes, durante su participación en el Festival Iberoamericano de Cultura Popular, Vive Latino, a celebrarse en el foro sol de esta ciudad. Gossip aquí la guía de supervivencia para que disfrutes el Vive Latino será en el escenario indio, el mismo donde, hace 8 años Caifanes hizo, vibrar a unas 70.000 personas que atestiguaron su regreso como alienación original, al lado, del guitarrista Alejandro Markovich, ese concierto fue increíble y memorable. Me acuerdo que estábamos extremadamente nerviosos y al mismo tiempo muy emocionados, eran muchos años de no tocar juntos y no sabíamos cuál era la expectativa de la gente. Apenas salimos al escenario y sentimos el cariño de todos, era una bola enorme de energía, recordó Alfonso André en entrevista con Notimex. Con los ánimos del público a tope, al baterista le fue difícil concentrarse. Es que no podía creer todo. Eso que estaba sucediendo frente a nosotros, fue un momento inolvidable e irrepetible. Después vino otro concierto, 2015, pero sabíamos... Que nada volvería a ser igual, heridos, será lanzado en solitario. De acuerdo con el músico, no se programa un disco. Por ahora, pues darán a conocer más canciones y quizá después analicen si lo ideal es presentar un material de... Larga duración. Al principio pensábamos mucho en si grabábamos o no, como que le dimos muchas vueltas porque sabemos lo que... Significa meterte con un elefante blanco. Los cuatro discos de Caifanes, Caifanes, 1988, El Diablito, 1990, El Silencio, 1992 y... El Nervio del Volcán, 1994, son muy queridos por mucha gente y no podíamos salir con cualquier cosa, platicó el... Músico en entrevista con Notimex. Gossip Caifanes ya trabaja en disco inédito, revela Sabo Romo admitió que les dio miedo... Ingresar a un estudio de grabación en Estados Unidos, pero estando ahí se soltaron, dejaron que todo fluyera y poco... A poco sintieron que recién habían estado en ese lugar, los cuatro Caifanes, sin ningún otro músico adentro, nos empezamos a... Sentir muy a gusto y todo se dio de manera natural, sin necesidad de hacer mucho trabajo. La canción nació... Más fácil de lo que esperábamos y nos gustó el resultado, la letra de Heridos, compuesta por el vocalista Saul Hernández. Se refiere a cuando una persona se siente lastimada y busca la manera de aliviar su situación. Será cuestión de... Que cada persona lo escuche para darle su propia interpretación. Alfonso André aseguró que existen más temas, pero al paso del... Tiempo entre todos irán decidiendo cuál o cuáles más darán a conocer. ¡Suscríbete al canal!